Hablabas algo que es muy atinado, que es acordarnos de nuevo, como lo hicimos la semana pasada, el homenaje a Daniel Toro, que va a ser eterno cada vez que cantemos una canción de él, un hombre prolífico en calidad y en producción, en sus letras y en todo lo que hizo, ¿no? Muy bello. Y podemos cantar una canción de él a manera de rendirle esa sentida recordación, ¿sí? ¿Qué sería? Ahí la anuncia, la veron. A ver. Mariposa triste es un tema hermoso. Bien. Vamos. Vamos. Arrancamos, arrancamos nomás. Mariposa. 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 alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar, alma mía fugitiva, golondrina de mi corazón. No te quiero que me vayas, la nostalgia me seguirá, el paisaje por mi vida. Mi sangre crece y en mi voz querida cantarás, el paisaje por mi sangre crece y en mi voz querida cantarás. Volveré cuando el verano me herrame por el sauzán, quiero hundirme en esos ríos turbios, donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar, alma mía fugitiva, golondrina de mi corazón, al fondo de la calle un ser, pero encuentro el cielo y nada más. Que buena, que temor, ¿no? Que temor. Sí, cuando arrestó los cantores, ¿te acordás? Era la última, ¿no? Hemos cantado siete últimas. Y otra más, otra última, y otra más, y otra más. Y le damos con la última y meto la última nomás y sigamos. Vamos con otra última. Si no, vamos, rompe el mito. No, pues la última no era final, pues. Era final, sí, ya, eh, podemos tener tres finales también. Bueno, ¿con qué vamos a andar, muchachos? ¿Qué otra puede ser? Ricardo, chicas. No, 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 no tenga que hablar, amigo, puede ser que es tartagaleño. Sí, lo podemos tocar, ¿sí en qué todo sería para las chicas? ¿Tenés la letrita? Bueno, ellos no tienen la música, van a tener la letra, así que la luna de tartagaleño va a ser una foto, vamos a poner una luna. ¿Tenés la letrita? ¿El tono, no? Alto, para las chicas, ¿no? Ahí. No, mucho. ¿Qué? No, mira, está bien. ¿Qué guardas en tu cielo, morena? Morena, morena, cuando no estás. El cielo tiene tu cintura, por eso yo te canto, Morena, morena, esperanza mía. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de tartagale. Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi orfandad. Bruto Maduro, sabroso mango de mi Argentina, sol tropical Bruto Maduro, sabroso mango de mi Argentina, sol tropical Canto a tus ojos verdes, mirar dormidos, que guardas en tu cielo morena Morena, morena, pues con tu camina, armonía de celos, llena tu cintura Por eso yo te canto, morena, 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 la esperanza mía Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna, de la caracá Y desde entonces mi dulce dueña, eres la reina de mi orfandad Bruto Maduro, sabroso mango de mi Argentina, sol tropical Bruto Maduro, sabroso mango de mi Argentina, sol tropical De mi Argentina, sol tropical De mi Argentina, sol tropical Gracias, muchas, muchas gracias.